¿Qué es lo que está pasando, señor gobernador? Los colombianos, pues allí hay una situación muy compleja, coyunturalmente hay un paro que ha sido denominado un paro minero, pero que yo he dicho que no es un paro minero porque detrás de este paro minero están los grupos al margen de la ley y específicamente el clan del Golfo, que es el que verdaderamente ha sido afectado en los últimos días por la acción del Estado. ¿Cuál fue esa acción del Estado? La fuerza pública dinamitó y quemó, destruyó cinco dragas, grandes, grandes dragas denominadas las dragas de tipo brasilero. Esas son dragas, Yamid, que cada una cuesta varios miles de millones de pesos y que no son propiamente minería ancestral ni minería artesanal. Esas dragas son minería ilegal, el ejército y la policía las destruyeron y eso produjo la retaliación de este grupo criminal. Las dragas todas eran de la mafia, pues. De alguna manera o directamente o indirectamente relacionadas con la financiación de estos grupos criminales. Y entonces la retaliación no se esperó, se vio venir inmediatamente, pero la forma es poner a los mineros, extorsionar a los mineros, chantajear a los artesanales. A los que verdaderamente son mineros legales para ponerlos de alguna manera de fachada, de frente, como los instigadores o los organizadores del paro. Obviamente, este grupo criminal tiene una capacidad enorme de presión en el territorio, no solo sobre los mineros para chantajearlos, extorsionarlos, sino sobre la población en general. Yamid, hoy tenemos 12 municipios del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia sometidos al chantaje de este paro que yo he denominado draguero. No minero, sino draguero, porque se originó en la quema de esas dragas. Y hay más de 250 mil personas que hoy no se pueden abastecer, porque amenazaron a todo el comercio, el comercio está derrado. Amenazaron al sector educativo, todo el sector educativo, porque impiden la movilización por las vías. Han tumbado árboles centenarios sobre las vías, han puesto tractomulas, han quemado llantas, árboles. Y en varios sitios de la vía, de la troncal de Occidente y otras de las vías que comunican el Nordeste y el Bajo Cauca, lo que impide la circulación de los ciudadanos. Pero ojo, impide la circulación también de las ambulancias, impide la circulación del abastecimiento, entre otras, Yamid, de aspectos tan básicos como el gas. Podemos estar a dos o tres días del desabastecimiento de gas y por lo tanto de parte de la energía de algunos de esos municipios. Entonces, con esto lo que quiero decir, este no es un paro pacífico, este es un paro violento. Y este paro es una falsificación de la manifestación social. Es una falsificación porque no es una manifestación social, es una manifestación violenta. La manifestación social, por esencia, es pacífica. Está en la fuerza de los ciudadanos, pero aquí no. Aquí la fuerza es la distorsión. Llamando y poniendo WhatsApp a los comerciantes para que cierren sus comercios. Con la amenaza de que si no los cierran, o se los queman, o que recibirán una extorsión de dos millones de pesos cada uno por el día que abran. ¿Cómo pretenden los autores de este paro, o quienes lo ordenan, quienes lo imponen, recubrar las dragas con una paralización de la vital Departamento de Antioquia? No, es que lo que pretenden, Yamil, no es recuperar las dragas. Lo que pretenden es que no se quemen otras dragas, es que no se destruyan otras dragas. Lo que ellos han puesto, uno de los puntos que han puesto en el pliego de peticiones es derogar o cambiar el decreto 2235, que es el que sustenta el ataque a la minería ilegal. Y ese decreto, entre otras, es el que autoriza la destrucción de la llamada maquinaria amarilla, de la destrucción de las dragas y de toda la maquinaria ilegal. Entonces, lo que quieren es que el Estado claudique y que derogue ese decreto para que la minería ilegal ya siga prácticamente a sus anchas, destruyendo el medio ambiente y financiándose para con ello a realizar todas las actividades que estos grupos realizan adicionalmente, que es la siembra de la coca, el narcotráfico, pero también la extorsión, el homicidio y todas las demás actividades colaterales. Pero, señor donador, entonces, ¿cuántas dragas tiene el plan del Golfo? Ah, muy difícil. Yo sería especulativo, Yamil, en decirle cuántas, pero le digo, las cinco que se le quemaron y que se destruyeron son un número reducido. Tienen muchas más. Pero no solo eso, es que no solo son las dragas. El otro componente de la minería ilegal es la maquinaria amarilla. Pero, perdón, perdón, no me he dicho lo que confirma, que son tantas las dragas que tienen que están realizando su paro para impedir más acción contra ellas. Así es. El paro del que ellos están en el trasfondo es, entre otras, poniendo a la minería legal y a los mineros ancestrales y mineros artesanales, que aprovecho para reiterar, Yamil, lo que he dicho en varias ocasiones en los últimos días, merecen todo nuestro respeto. La minería legal, la minería ancestral, todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Alguien me dice, usted está estigmatizando la minería. No, de ninguna manera. Yo provengo de familia minera. Respeto la minería. Creo que la minería debe ser una actividad que se realice con grandes estándares sociales y estándares ambientales, pero que están siendo utilizados, chantajeados los mineros, pero no solo los mineros, y es que es evidente, toda la población del Bajo Cauca está siendo chantajeada, extorsionada, amenazada por este grupo ilegal y de reflejo la institucionalidad. ¿Pero amenazada para qué? ¿Amenazada para impedir que se siga atacando la minería ilegal como fuente de financiación de estos grupos ilegales? Pero no, pero digo, atacar a otros trabajadores, ¿para qué? ¿A quienes están viendo la campaña? ¿Para qué? Para ponerlos de frente, para ponerlos de carne de cañón, para ponerlos como fachada en las manifestaciones sociales. Ah, para que aparezca el paro como realmente de los mineros legales. Exacto. Es una fachada, es una falsificación de la manifestación social. Pero entonces, gobernador, ¿cómo saben ustedes cuáles son legales y cuáles son ilegales? Bueno, desafortunadamente en la mezcla, en las manifestaciones y en el territorio no es fácil. Pero obviamente, lo que sí es claro es que las dragas dinamitadas por el ejército y la policía son ilegales. Lo que es claro es que gran parte de la maquinaria amarilla, la que no está registrada, la que no está registrada además en una explotación minera formal, es también ilegal. Pero es que esto es de flagrancia, Yamid. Uno sobrevuela el territorio y ve unas dragas en medio de una selva, ve unas retroscavadoras en medio de una selva. Eso es de flagrancia, que es ilegal. Mire, Yamid, y le cuento al país. En el Bajo Cauca hoy hay más o menos unas 90 mil hectáreas degradadas por la minería ilegal y por la siembra de coca y la cadena de muerte de las drogas ilícitas. Pero mire, de esas 90 mil, 10 mil mínimo son del año 2021. Y 15 mil es nuestro cálculo preliminar del año 2022. Y en estos dos meses del año 2023, el promedio mensual del 22, que ya había sido uno de los más altos, con seguridad se incrementó. Esta es una destrucción que va en incremento. Yo le he dicho al país, estamos ante la destrucción ambiental más grande de la historia de Antioquia, producida por estos grupos ilegales. ¿Esta situación que usted denuncia es motivo de su presencia aquí en Bogotá? Así es. ¿Qué está haciendo aquí? Hoy estuve reunido con el ministro de Defensa. Le hice todo el recorrido de esta situación. El ministro de Defensa conoce bastante bien el tema porque hace 15 días estuvo conmigo en el Bajo Cauca. Allí fue donde precisamente corroboró la situación que yo le estoy exponiendo a usted y al país. Y allí fue donde él decidió e informó que se iban a continuar y a intensificar las acciones contra estos grupos ilegales. Y de ahí fue que se provino la orden del 1 de marzo para la destrucción de las cinco dragas. Entonces, estuve con el ministro de Defensa para ponerlo al tanto y los altos mandos militares para ponerlo al tanto de la situación y para ponerlo al tanto del aspecto coyuntural del paro que actualmente está viviendo el departamento en ese territorio. El ministro, tengo entendido, iba de ahí para una reunión con el presidente y por eso yo consideré importante, pertinente darle todo ese contexto. Y en las horas de la tarde me he reunido, como en el caso de esta noche que estoy haciéndolo con usted, con distintos medios de comunicación para hacer esta denuncia clara y franca ante el país. ¿Y qué va a pasar, gobernador? ¿Qué medidas se van a tomar ante la vigencia del paro y la amenaza de continuar? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que ser muy claro con este grupo al margen de la ley. Recordemos, Yamil, que este grupo, según lo conoce el país, hace parte de los grupos que quieren avanzar en el proceso de paz total. Yo le he dicho al gobierno y le he dicho al país, no puede ser que un grupo que supuestamente quiere avanzar en la paz total esté realizando las actividades ilegales, esté incrementando las actividades ilegales de siembra de coca, de destrucción del medio ambiente, de minería ilegal, de asesinato, de secuestro, pero además de eso esté tras bambalinas impulsando y presionando este paro. Pero miren, gobernador, quienes están utilizando ilegalmente las dragas, es para extraer oro, ¿sí? Sí, así es. No tiene que haber nada con el narcotráfico. No, claro que sí. Es que son desafortunadamente fuentes ilegales, fuentes de financiación ilegal de los mismos grupos. O sea, estos son grupos que están dedicados a la financiación con fuentes ilegales. Una de ellas es la minería ilegal. Sí, pero... Otra de ellas es la siembra, la transformación y el tráfico de drogas. Otra de ellas es la extorsión en el territorio a los ganaderos, pero también a los comerciantes. Pero son los mismos, los mismos. Sí, claro. La misma banda. Los mismos grupos criminales. Los que hacen lo uno y lo otro y lo otro. Exactamente. Extraen el oro ilegalmente. Y además también trafican con droga. Además también trafican y además de eso también extorsionan. Es que esto es un tema también, ya mi, de control territorial. En estos territorios, precisamente por eso se da el ataque entre grupos. Allí hay unos ataques entre el Clan del Golfo, con las disidencias de las FARC y con el ELN. Porque controlar el territorio es controlar las rentas ilícitas del territorio. Si yo controlo el territorio, controlo la minería ilegal del territorio. Si yo controlo el territorio, controlo la siembra de coca y la transformación de coca y el tráfico de coca o de cocaína del territorio. Si yo controlo el territorio, controlo la extorsión del territorio. Entonces, el que controla el territorio controla las rentas ilícitas y las controla, llamémoslo así, desafortunadamente, integralmente. Entonces, gobernador, ¿por qué no controlan el territorio? La pregunta, señor gobernador, si el ELN busca control del territorio y ahí se enfrenta a quienes dragan ilegalmente y se enfrentan a otros grupos ilegales que extorsionan, ¿en dónde está el gobierno? ¿Quién controla el territorio? Una pregunta como las suyas, Yamid, compleja, difícil, que es una pregunta totalmente estructural de la situación en el Bajo Cauca y en el Nordeste, pero en otras partes de Colombia. A ver, yo quiero ser muy claro y muy franco. El Estado colombiano no controla parte del territorio colombiano, pero eso es evidente. Eso lo hemos vivido. No, perdón, perdón. ¿El Estado o el gobierno? El Estado, el Estado, porque es todo el conjunto de la institucionalidad. El Estado colombiano no controla parte del territorio colombiano, pero esto no es una cuestión de hoy, de los últimos tres meses, ni de cuatro, ni de cinco. Esto es un tema que hemos vivido en el Caguán, con las FARC, en otros territorios. Catatumbo, Putumayo. Entonces, la primera obligación de un Estado es controlar el territorio y no se cumple. En el Bajo Cauca tenemos presencia institucional y yo la quiero reconocer. Allí tenemos la fuerza de tarea Aquiles, de conjunta con el ejército, con la policía, con la armada. Y es una muy importante presencia institucional y esa presencia sirve de contención a las intenciones de estos grupos. Pero, por supuesto, con el respeto que yo tengo y con la admiración y la gratitud que tengo por el ejército, por la policía nacional, por la armada, pues obviamente el control allí no es del Estado. Es por lo menos un control parcial. En algunos territorios el control casi que total es de esas organizaciones criminales. Y en otros es un control parcial. El control del Estado, pero el control también de esas organizaciones. Le digo algo. Y si no, ¿cómo extorsionan los comerciantes en Tarazá, en Caucasia, en Segovia? ¿Por qué? Porque hay un control parcial del Estado. Necesitamos un control total en las áreas donde el control es parcial. Y un control total en las áreas donde el control es de ellos. Supongo, señor gobernador, que usted tuvo ocasión de decirle esto hoy al señor ministro de Defensa. Supongo. Algunos de estos temas y algunos de estos puntos los trate con él. Pero este, que es el clave. Este tema lo he venido diciendo yo. Pero no al ministro. No, al ministro, al actual ministro se lo dije y a los altos mandos. Hoy, hoy. Pero lo que le quiero decir hoy. Pero además, se lo dije al ministro anterior. Y a los altos mandos. Porque es que, mire, hay que recordarle al país. El 4 de mayo del año 2022, hace 10 meses, se extraditó a Otoniel, el que era cabecilla de este grupo. Y como retaliación, este grupo produjo un paro de las mismas, el mismo modus operandi de ahora. En buena parte de Antioquia y en otros 6 o 7 departamentos de Colombia. Entonces, es que esto ya lo sabemos. Y en esa ocasión, yo dije esto. Es que aquí hay una pérdida del control territorial por parte del Estado. Hoy lo vuelvo a repetir. Sí, pero mire, señor gobernador, usted nos dice. Primero, no hay control del Estado. Segundo, el control corresponde, lo ha dicho usted, pues al Estado. Es decir, al ejército, a la policía. Y usted lo ha dicho también, no lo están cumpliendo. ¿Quién dirige en Colombia después del presidente a la policía y al ejército? El ministro. Sí. Me pregunta, ¿usted le dijo eso hoy al ministro? Sí, claro. ¿Y qué le dijo él? Bueno, yo la conversación con el ministro, digamos, en algunos aspectos... Sí, pues es trivado, sí. Exacto. Entonces, no quiero... No, no, yo creo que usted... Eso lo puede preguntar a él porque yo le puedo responder de lo mío, pero le digo más directamente. Es que esto no es algo que yo le lo haya dicho a este ministro, se lo he dicho a otros ministros, a los altos mandos. Pero además se lo he dicho al país y yo se lo vuelvo a decir. Pero además es algo que es evidente ahora. Es que este no es un problema del actual ministro. Es que el control territorial en ese y en otros territorios viene siendo deficiente desde hace 20 o 30 años. Es que en el Bajo Cauca y en el Nordeste, la coca era el principal ingreso de los grupos ilegales paramilitares y narcotraficantes de hace 20 años. Muchos de los que hicieron parte del proceso de justicia y paz. Aquí lo que tenemos es una falta de presencia estructural del Estado que se llena por grupos ilegales que se cambian de camiseta. Ayer se llamaban FARC, después se llaman paramilitares, después se llaman narcotraficantes, ahora se llaman Clan del Golfo porque hay un vacío del Estado. El primer vacío del Estado es en la capacidad de control del territorio, pero también hay vacío en otros frentes integrales. Pero el primero que tenemos que llenar es la capacidad del control territorial. Pero yo quiero dar muy claro, porque es que yo llevo ya 20 años como servidor público y este no es un problema de este gobierno ni del anterior. Este es un problema estructural del territorio, con vacíos de presencia territorial. Precisamente es importante que tengamos la fuerza de tarea Aquiles. Alguien me dice, ¿pero qué ha hecho la fuerza de tarea Aquiles? Si no fuera por la fuerza de tarea Aquiles, seguro estábamos más atrás de donde estamos. Pero necesitamos más que la fuerza de tarea Aquiles. Ahora, señor gobernador, no le pido ni más faltar que me cuente o que nos cuente a todo el mundo las medidas que van a tomar, pues sería medio ingenuo solicitarlo. Pero el ministro ofreció medidas, las medidas que usted cree son necesarias para enfrentar la situación. Le respondo. He tenido buen diálogo con el ministro. Ofreció medidas. Y creo que el ministro entiende la gravedad de la situación y que la intención que tiene es de afrontarla con valor y con inteligencia. Pero los detalles de lo que está definido no. No entiendo. Pero habrá, digamos, inmediatamente mayor presencia del Estado. Así. Inmediatamente. Es que además le cuento, es que yo le solicité y solicito públicamente al gobierno una mesa ministerial que incluya al ministro de Defensa, pero también al Ministerio de Justicia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Minas. Para tratar el problema coyuntural del paro dragueros y para tratar el problema estructural del vacío del Estado. No solamente la situación de hoy, sino estructuralmente todo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y a quién le propuso eso? Al ministro y al país, porque aquí lo estoy haciendo abiertamente. Y obtuvo usted del ministro una respuesta positiva, afirmativa. Me dijo que él consideraba eso entre las opciones interesantes y, digamos, a tener en cuenta, pero que era obviamente una decisión presidencial que me imagino que están en este momento discutiendo. Mi pregunta final, señor ministro, porque sé que usted tiene afán de volar. Mientras se adoptan las medidas que usted solicita, ¿qué tipo de normas va a tomar para hacer frente al paro que hoy tiene paralizados 12 municipios? Lo que yo voy a hacer como gobernador es seguir haciendo lo que he hecho hasta hoy. Primero, denunciando ante el país la situación para que la problemática se conozca. Y como gobernador estoy impulsando caravanas humanitarias que espero los mineros dejen pasar. Porque otra cosa es el Clan del Golfo, pero los mineros, que son mineros, como ellos mismos lo dicen, legales, que dejen pasar la caravana humanitaria con gas, con alimento, con abastecimiento, con ambulancias. Y, en segundo lugar, voy a seguir pidiéndole a los mineros que se desmarquen del Clan del Golfo. Y, en tercer lugar, trabajando con el Gobierno Nacional para que se tomen las medidas que permitan normalizar el territorio. Pero no habrá medidas de fuerza. Yo creo que hay que tomar medidas firmes e inteligentes. Y eso tiene que ver una combinación. Esas no son medidas de fuerza. Sí, eso incluye firmeza. No, pero, no, de firmeza, pero, Dios, utilización de la fuerza pública, no. Yo sí creo que hay que utilizar la fuerza pública, pero inteligentemente. Porque es que no se puede dar papaya a estos grupos que se mezclan con la población civil y que la utilizan como fachada. Eso es lo grave de esta situación. Tienen menores a los que les pagan para que vayan y tiren piedra, para que intenten entrar y destruir la alcaldía de Caucasia. Eso está filmado, eso está comprobado. Entonces, ese es el problema que estos grupos no enfrentan en forma directa al Estado. Lo enfrentan mimetizándose y utilizando a la población civil. Ninguna de las exigencias que hicieron los autores del paro, sean legales o sean ilegales, será aceptada. No, no, no. Hay exigencias que se pueden trabajar, claramente. Por ejemplo, ellos han pedido un tema en el que yo estoy totalmente de acuerdo, que se cree un distrito minero para el Bajo Cauca y el Nordeste. Claro, yo estoy de acuerdo en eso y además en muchos otros temas que ayuden a la minería a formalizarse, que ayuden al tema social. Pero lo que no puede el Estado es claudicar diciendo que va a autorizar la minería ilegal y que va a autorizar la destrucción del medio ambiente. Pues bueno, gobernador, corra porque lo va a dejar en el avión. Muchas gracias por haber aceptado su invitación y que ojalá tenga usted mucha suerte enfrentando semejante crisis. Buenas noches a mí. Un saludo a los colombianos. Agradezco. Y a ustedes, elegientes. Gracias también y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1.